A nombre del Conglomerado Cultural de la Ciudad de Chiplayo queremos expresar nuestro saludo a todos los poetas que estarán participando en el Encuentro Internacional de Poetas Horacio y Drogo que se va a realizar en la Ciudad de Manta, Ecuador, del 22 al 24 de septiembre. Nosotros, como integrantes de esta agrupación Conglomerado Cultural, agradecemos esta invitación al escritor Santo Miranda Rojas, presidente de la Casa de la Cultura de Manta, a la doctora Berta Mendoza de Tapia, presidente de la Quinta Región Manta, al señor Washington Arteaga, alcalde de Montecristi, al señor Jaime Estrada, alcalde de Manta, al señor Medardo Mora, el rector de la Universidad de Llewia Alfaro de Manaví. Realmente nosotros asistimos con la esperanza y con la ilusión de compartir nuestras letras, nuestros sueños, compartir nuestra amistad, nuestro cariño a los hermanos poetas que asistirán a este hermoso evento de poesía en la Ciudad de Manta. Desde acá deseamos, desde ya, éxitos a este encuentro y agradecemos infinitamente la invitación y esperamos compartir nuestra palabra, nuestra poesía, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sueños con todos los poetas que asistan a este encuentro internacional. Nuestro saludo también a los poetas que asistirán a este evento, a nuestro amigo Antonio Castro Cruz, de Perú, Lampayique, a Mariles Hidalgo, de Puerto Rico, a Mélida González, de Puerto Rico, a Ernesto Capán, de Argentina, a Maronay, peruano, residente de Argentina, a Antonio Ramírez, de Puerto Rico, a Guillermo Ramírez, de Ecuador, a Lourdes Sarmiento, de Brasil, a Joao Sevivas, de Portugal, a Carmen Amariles Vega, de Puerto Rico, a Bella Clara Ventura, de Colombia, a Adi Yogur, de Argentina, y a Gilberto Carabalo, de Venezuela. Muy bien. Haciendo extensivo el saludo del profesor y poeta Javier Villegas, de parte del Conglomerado Cultural, un agradecimiento total, pues, a la persona del escritor Santos Miranda Rojas, presidente de la Casa Cultural de Manaví, y a la doctora Berta Mendoza de Tapia. Bueno, en sí, esto, hacer extensivo el saludo, porque una vez más, con estos encuentros, notamos que la literatura, la poesía en sí, nos une como hermanos, hermanos prácticamente de lo que es un mundo, un mundo en el árbol. Hacemos un agradecimiento especial por esta invitación. Estamos con todo el entusiasmo de ir, en realidad, por dos cosas, ¿no? Por el motivo fraternal, amical, y también por la poesía en sí, por la literatura. Definitivamente, personalmente, y también sé que mis compañeros se encuentran muy contentos, y estamos, ¿ves?, ansiosos de que llegue ese día y compartir este encuentro, en nombre, pues, de la literatura. A propósito de la exposición del escritor Santos Miranda sobre su novela La Casa de Nené, ya prácticamente hace año y medio, que vino a visitarnos, cuando presentó su novela, entonces prácticamente ahora le estaríamos devolviendo la visita, una vez más, como digo, en nombre de la literatura que debe, que nos toma como hermanos en todo el mundo, prácticamente. Muy bien, buenas noches, y un saludo especial para Santos Miranda Rojas, que nos ha extendido esta deferencia y cordial invitación a acá, a los amigos que estamos en mesa, y creo que esta invitación, pues, tiene la reciprocidad y tiene el carácter de hermandar a los pueblos latinoamericanos en este proceso mismo de globalización que estamos viviendo. Creo que Perú y Ecuador tienen muchos lazos culturales en común, y estos eventos no hacen sino reafirmar esa permanente vocación de integración latinoamericana. Es por eso que creo que en este magno evento, que va a tener más de 40 poetas latinoamericanos, constituye, pues, todo un reto y una invocación y una invitación, ¿no es cierto?, a la hermandad y a romper a veces esas fronteras territoriales, que en el caso de la poesía, en el caso de la literatura en general, pues, no la tienen, ¿no?, porque la literatura es única, no tiene fronteras ni barreras, y creo que no hace sino reafirmar una vez más la potente organización que tiene el Ecuador, el hermano país del Ecuador, para ese tipo de saltámenes. Indudablemente hace honor, pues, a, digamos, el propio pueblo ecuatoriano, porque creo que los peruanos nos sentimos bastante orgullosos, bastante cómodos cada vez que hemos ido con Javier Villegas, en una oportunidad, y creo que satisfactoriamente siempre hemos venido bastante agradecidos y bastante seguros del nivel de maduración y el nivel de organización que tiene el Ecuador, junto con las organizaciones y junto con los intelectuales y poetas, que en este caso, pues, permite integrar la poesía y que esto se convierta en una fiesta de la palabra, porque creo que eso es la literatura, ¿no?, la hermandad, y es buscar la recurrencia y el encuentro, pues, de los saberes y las emociones poéticas. Es por eso que creo que estamos en este, con este saludo, estamos reconfirmando nuestra participación en los días señalados por la invitación, y desde ya, pues, desde la ciudad evocadora de Lambayeque, en la que estamos en esta noche, hacemos, pues, este, nuestro extensivo agradecimiento, y al mismo tiempo, nuestra confirmación de asistencia de los que estamos ya en programación. Bueno, a continuación, este, un opúsculo poético, Javier Villegas, que es el poeta para nosotros mayor, va a dar inicio a solamente un opúsculo poético para regalarle algo al pueblo ecuatoriano. Conspiración de la palabra, la palabra que calla, la palabra que dice, la que trasciende y luego languidece, la que hiere y a rezanar se acomete, la que grita y las piedras se enudece, la que viste y te desnuda, la que gime y a revelarse te promete. Cuida la palabra, píntala de forma auténtica, eleva la otra estancia, ella te hará resucitar de la ceniza, o te acallará en el negro sonido de una poza, la palabra debe ser testigo de tu padecer, de la semilla ardiente de tu dicha, de los amorecidos y los no venidos, de la sílaba pendiente del lenguaje, del sumo que sueña con el fruto, de tu corazón atremiéndose, sentirse otro. A continuación, el compañero Antonio Castro Cruz, tiene también el momento de obúsculo poético, que también llevará, será llevado pues al escuadrón. Antonio. Muy bien. Esta poesía breve como significativa, fue prácticamente la que me dio el gusto de, escribirla en alguna antología, alguna vez, se titula Polvo y Lágrimas. Temí que la luna me viera llorar, y que le contara el sol de mi tristeza, no lo deseo, ni lo negaré, se mojó el camino con mi lluvia, es que mi corazón desea amor, pero no deseo tu amor, sino el de los míos, abrazar al tierno infante, caminar al lado de mi lejana madre, elegir camino de ternura, sed mi guía, Virgen Pura, y dile al Señor, que he pecado. Ya entonces alguien, al mirar el polvo, sabrá cuánto he llorado, y por qué he llorado. El oculto pecado, será por Dios, tal vez perdonado. Reza por mí, hermano. Bien, agradeciendo, Javier, Antonio, lo voy a culminar con este opúsculo, y obviamente, como ustedes pueden observar, el poeta es el estilo, el poeta es, cada uno tiene su propio filón poético, su propia expresión, yo creo que la poesía, no tiene un eje temático único, es multivariado, y eso pues es lo que justamente, demuestra la riqueza pues de la poesía, no solamente peruana, sino latinoamericana. Y cualquier tarde, morirá. Era la misma tarde, con su cara sucia, la reconozco, confieso, desplumada, pero...